Buenas tardes, bienvenidos al canal de Lindo Olivares, yo soy Juan y ahora les voy a presentar la receta de los chiles más picosos del mundo. Que nosotros aquí, de las variedades que vamos a presentar, de las más picosas, tenemos dos, de las que sembramos son tres. Entonces, aquí les presento, esta es la planta del chile, se llama Carolina Reaper. Bueno, aquí estoy yo, aquí, ¿se acuerdan cuando lo trasplanté, que les dije que tuvieran cuidado con Carolina? Este es Carolina, este viene siendo el chile más picoso que hay en el mundo. Tiene 2.200.000 unidades de picor y es de Carolina del Sur, Estados Unidos. Este chile es demasiado picoso y sembramos otro que se llama Trinidad Escorpión. Nomás que este año no lo pudimos sembrar, como nos veníamos de casa, no encontré las semillas. Y sembramos el que le sigue, es el Ghost Paper. Ese tiene 1.042.000. Que viene siendo este, miren. Esta es la planta, el chilito. El Ghost Paper. Es el Ghost Paper este. Este, desafortunadamente, nos dieron tarde estos porque los conejos se los estuvieron comiendo de arriba, lo más tiernito. Y tardaron en crecer, nos dieron para abajo. Entonces, como ahora en este año nos sembramos el Trinidad Escorpión. Lo vamos a reemplazar por el chile habanero rojo. Que tiene 500.000 unidades de picor. Este chile es del sur de México. El habanero. El habanero. Nada que ver con la Habana Cuba. Entonces, yo aquí sembré dos variedades, que hay varias. El rojo, que aquí tengo las... Aquí están, miren las matitas. Aquí ya está poniéndose de color. Estos son los rojos. El habanero rojo. Sí. Y vamos con el... El habanero anaranjado. Que este tiene un picor de... De 100 a 150.000 unidades de picor. El habanero naranja. El habanero naranja. Que también tengo algunas plantas de este... De este habanero. Y aquí lo tenemos. Que viene siendo este, miren. Aquí está uno que ya se está poniendo del color naranja. Acá está otro. Acá está otro. Este sí nos ha producido bastante... Bastantes chiles. El habanero naranja. Estas son las... Las tres variedades que tenemos. El rango de los chiles más picosos que hay en el mundo. Hay otros, verdad, que... Pues no nos hemos sembrado. Tal vez para el año que entra a lo mejor pongamos plantas de ese chile. Pero esto ya tenemos años gracias a un amigo de mi hijo Juan. Un americano. Char. Char y Gloria. Char y Gloria. Ellos... A él le gusta comer. Hemos jugado competencias. En quien come más chile picante. ¿Y quién se fue al hospital? Y yo por poquito y caigo al hospital. Fui. Nomás que se me calmó. Y ha habido personas que han parado del hospital. Como tú. Por este chile. El Carolina... Carolina Reaper. Reaper. Ajá. Este chile es extremadamente picoso. Y por estar jugando a competencias yo con mi amigo, fui a parar al hospital. Afortunadamente no... Tus hijos te salvaron. Fui calmando el dolor. Es un dolor terrible en el estómago. Y con agua, con agüita, tomando agüita, se me bajó el dolor. Y gracias a Dios, no me... No te enterraron. No entré al hospital. A urgencias. Sí, a urgencias. Bueno. Y aquí tenemos otras variedades de chile. Es que es el jalapeño. Tenemos... De árbol. El chile de árbol. Tenemos el puya. Y tenemos chile puya. Quiero mostrarles lo que estamos dejando para... Para semilla. Miren. ¿Dónde está? Miren. Aquí está. Este ya está listo para la semilla. El pepino. Ok. Una variedad de pepino también. Apenas lo conocimos. Sí. Bueno. Vamos a hacer nuestro trabajo. Y quiero mandarle un saludo al señor Curro de España. Y María, su esposa. Y a toda la gente que se ha suscrito con Linda. Les doy mil gracias. De México, de Venezuela. México, Venezuela, Puerto Rico, Brasil. Ajá. España principalmente, ¿verdad? Sí. Y gracias a todos ellos que ahorita Linda va a mencionar los nombres de las personas que últimamente se han suscrito a su canal. Y gracias por el apoyo que nos están dando. Buenas tardes. Bienvenidos a la casa de Linda. Ya ahorita mi esposo presentó la variedad de chiles. Miren, yo ya tengo aquí la olla hirviendo porque si quieres puedes meter los precios, Juan. Mientras yo envío saludos. Pono a servir de una vez. Gracias. Bueno, aquí estamos. Mi esposo y yo llegó de trabajar. Pero quiero enviar saludos a Curro. Curro y su esposa María, desde España. Todos estos son mis nuevos suscriptores. Gracias por estar aquí. También quiero enviarle saludos al señor Gustavo Hernández del Restaurante Los Pinos. Un suscriptor. Y a todas sus personas que trabajan ahí con él. Gracias y saludos. Quiero enviarles saludos a Mari Herrera, Dori León, Fernanda Cortés, Conchita Vlogs. Hola Conchita, bienvenida a Visita Luque, a Chabeli Ortiz. Chabeli, muchas gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal. Verónica Victorio, a Nathalie La Chalapeca, Lobo Negro Pantera Negra y al señor Lolo Galvín. Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos con esta receta de salsa con el chile más picoso del mundo, que es Carolina Reaper. Yo se los dije ahí cuando estaba trasplantando esta variedad de chiles. Que cuidado con Carolina, miren, el Gold's Paper, el habanero, que nada tiene que ver con la Habana Cuba. Pues iniciemos. Miren nada más. Esta variedad de chiles, los más picosos. Vamos a hacer la salsa con dos cabezas de ajo, orégano, sal, que va a llevar para que no nos dé agruras. Recuerden que esto es lo que lo conserva, el vinagre. Miren, como, ¿cuántas libras serán de tomate? Unas cinco o seis libras. Voy a cortar de todo para poder quitarle un poco el picor de esta variedad de chiles. ¿Por qué? Porque a mi familia le encanta comer lumbre. Así es que iniciemos. ¡Suscríbete al canal! Pues miren qué poca, qué pocas, poco producto chiloso con mucho tomate. Para que, para que quite ese picor, vamos a iniciar a cocerlo porque ya tenemos los brastos hirviendo. Vamos a ver cómo van los frascos. Estos frascos ya van. Vamos a agregar las tapaderas. Recuerden que es bien importante esterilizar todo bien. Hay que esterilizar perfectamente bien los frascos. Hoy les di diez minutos con todo y tapaderas. Es bien importante esterilizarlos porque así se les conserva muy bien, no se echan a perder. A ver, vamos a sacar nuestros frascos porque ya es hora de moler nuestra salsa. A ver, vamos a agregar los frascos porque nuestros chiles ya se cocieron bien. Vamos a licuar. Aquí tengo ya dos licuadoras para acabar pronto. Primero voy a agregar ajos. Los ajos los voy a... Esta primer tanda los voy a moler muy bien todos nuestros chiles bien licuados porque la segunda, la tercera, desquebrajadito para que tenga esa textura. Pero los primeros, con todos los ajos, los voy a moler bien para que cuando esté hirviendo todo el ajo se integre bien. Por eso estas dos las voy a moler súper bien. Vamos a agregar tomate, todo junto. Con su misma agua porque tiene ese delicioso sabor muy diferente al jalapeño. Vamos a licuar. Le sacamos aquí para que no nos brinque. A este también hay que quitarle para que no nos brinque. ¿Qué le vamos a poner? Así. Así. Ya prendimos nuestra olla. Vamos a agregar poquito aceite para guisar nuestra salsa. Como les dije, bien molida para que todo el ajo se integre. Ya la otra licuadora la voy a poner un poco desquebrajadita. Miren. Con la ayuda de estas licuadoras modernas. Porque antes nuestra licuadora, ¿qué era? Pues el molcajete. Y ahora tenemos gracias a los inteligentes que inventan todas estas cositas que nos hacen el trabajo más fácil. Vamos a agregar más. Con poca agua porque esto va a ir. Ojo, está pero fuerte. Ahorita voy a ir a amenear de ahí. Tienen cuidado. En un futuro. Oigan lo que les estoy diciendo. En un futuro. Vamos a crear nuestra plopa salsa para el mercado. En un futuro. Porque esta salsa tenemos 10 años haciéndola. Esta salsa es extremadamente picosa. 10 años haciéndola. Familiares nos la piden mucho. Y hay que complacer a las personas. Y vamos a sacarla al mercado en un futuro. Gracias a Dios rinde mucho porque tiene mucho tomate. Y aún así no le podemos quitar su picor. Vamos a sacarla para amenear. Para que no se nos pegue. Ahí se siente. Ahí se siente. Ahí va, ahí va. Pues aquí, miren, ya está hirviendo la salsa. Es hora de agregar media taza de vinagre. Vinagre blanco. Para que conserve. Es muy importante que hierva bien. ¿Qué sigue? Vamos a agregar la sal. Vamos a agregar la sal. Ya le había puesto un puñito más a cada licuadora. Vamos a agregar orégano. Orégano mexicano. Vamos a poner dos. Dos puñitos. Es muy importante. Dejar hervir. Hasta que... Pica. Bueno, hasta que deje de soltar la espumita. Muchas gracias. Los vemos al ratito al envasarlos. Miren. Miren, esta salsita ya hirvió por 15 minutos. Bien importante. Ya no tiene esa espuma. Vamos a retirarla. Para llevar a los frascos. Es hora de llevar a los frascos. Voy a agarrar servilleta. De que me cuida mis deditos. Vean. Muchas gracias por estar aquí. Por quedarse hasta el final. Vean. Vean. Que delicia de salsa. Súper picosa. Vamos a ir poniendo su tapa. Ahí les muestro los siguientes. Vamos a ir poniendo su tapa. ¡Gracias! Pues aquí está el resultado, vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, resultaron 12 frasquitos medianos con poquito chile, muy picoso, con bastantes tomates. Vean el resultado, vamos a sellar nuestra conserva, nuestro chile, bien cerrado, ahorita está caliente, vamos a tapar, ahorita se enjoroba, pero luego van a estar tronando, clic, clic, van a estar sellando por años, dura esto años, pero aquí no dura nada porque mi familia come lumbre, gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en el próximo video, gracias.